Bueno, vamos a empezar esta charla de hoy. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su presencia. Para nosotros nos da muchísimo gusto recibir a Israel Martínez y a Lorena Peña Brito, que nos van a compartir su experiencia. Pero también nos da muchísimo gusto que ustedes se hayan tomado el tiempo de estar aquí y de abrir estos espacios para el conocimiento y para el encuentro entre todos nosotros. En esta ocasión vamos a presentar esta charla acerca de una exposición en la zona arqueológica de Huachimontones. El nombre es La posibilidad de inventar un relato, Israel Martínez. Y bueno, ahora les van a hablar más de esta exposición. Voy a presentar aquí a nuestros participantes. Israel Martínez es un artista que trabaja con sonido, creando instalaciones de audio multicanal, video, fotografía, acciones y texto con el objetivo de generar reflexiones sociales y políticas de forma crítica. Es acreedor en 2007 de un premio de distinción en Pre-Arts Electrónica y ganador en 2019 del CTM Radio Lab Call del Transmediale. Ha expuesto en espacios como Museos Reina Sofía, Museums Cuartier, Magba, Tenerife Espacio de las Artes, Dad Gallery, Hauser Elektronischen Kunst, Museo Jumex, Moac, Exteresa, Casa del Lago Unam, Muca Roma, Museo del Chopo, entre otros. En 2012 fue parte del programa de artistas en Berlín de DAAD. Y bueno, Lorena Peña Brito es curadora, escritora y gestora cultural. Tiene estudios en crítica de arte y gestión curatorial y cursó la maestría en teoría crítica por el Instituto de Estudios Críticos, Ciudad de México. Sus proyectos curatoriales más recientes son Enterrar los Pies en el Paisaje para Cadist y Museo Cabañas y la Bienal de Fotografía número 19 para el Centro de la Imagen. Ha publicado en revistas como Harper's Bazaar, La Tempestad, Terremoto y Replicante. Fue directora de PAOS GDL y actualmente tiene la beca PAC por el proyecto Inari Maru, Arte, Imaginación y Costa. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Hola, Israel. Lorena. Este, bueno, habíamos platicado, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la ESARC por el espacio y a todas ustedes por estar aquí. Y cuando hablamos Israel y yo sobre esta presentación, pensamos en la posibilidad de que sea un diálogo abierto, ¿no? Así es que siéntanse libres de entrar en la conversación y ojalá podamos dialogar sobre este proyecto al que me invitó Israel. Muchísimas gracias y muchas gracias también por todo el diálogo que se ha abierto en sentido, en relación a la posibilidad de inventar un relato. Por favor. Sí, bueno, además podemos aprovechar que hay personas que afortunadamente han asistido a la exposición, entonces para, pues justamente, como dices, no esperar hasta el final, así como en todas las sesiones, como de preguntas o comentarios, sino poder, si alguien lo desea, hacer esta retroalimentación a lo largo de la sesión. Más como una aportación, ¿no? Más que preguntarnos a nosotros o algo así. Lo que sí platicamos, Lore y yo, es de poner, reproducir, antes de empezar a charlar, la pieza que da nombre a la exposición, al proyecto y que prácticamente es la obra principal. Esta pieza se encuentra reproduciéndose en el auditorio del Centro Interpretativo Phil Wagan de Huachimontones. La idea fue un poco atrevida y era, digamos, hackear el auditorio en el que habitualmente hay un video que produjo el Colegio de Michoacán, entre otras instituciones, y que es el video que muestra qué es Huachimontones. Es un video interesantísimo porque, como casi toda la información que se comparte de Huachimontones, dice una parte y no dice más partes, ¿no? O sea, como que siempre nos deja Huachimontones con la duda de qué demonios pasó aquí, o quién escribió esto, quién construyó esto. Entonces, para mí fue, digamos, un reto proponer que se pausara un poco ese video y pudiéramos introducir este que van a ver ahorita. y que, bueno, creo que nos da puntos de partida para la conversación. Entonces, vamos a reproducirlo. Conocí Huachimontones hace tiempo. No puedo recordar con precisión cuándo fue mi primera visita. Probablemente fue a las pocas semanas de que abrieran la zona arqueológica. Lo que sí recuerdo es que subíamos los vehículos casi estacionándolos al lado de la iguana. Tras la falta de suficiente información histórica, llegué a pensar irónicamente que Huachimontones era una gran obra conceptual del arqueólogo y antropólogo Phil Wagan y de su esposa, la arqueóloga Acelia García Anguiano, pues el lugar parecía más una espectacular obra de Land Art que una zona arqueológica. Recuerdo también a algunas personas sonando el caracol prehispánico y a parejillas perdiéndose en el paisaje para darse un toque y amasar sus cuerpos sigilosamente. Había aún mucho que descubrir en la zona arqueológica y el paisaje, eminentemente, era excelso. En algún momento me pasó por la cabeza mudarme a Teuchitlán. En ese tiempo yo estaba únicamente inmerso en la producción sonora y me imaginaba componiendo en este pueblo, semi-aislado de la metrópoli, aunque desde entonces y hasta hoy, decenas de dudas me inundan tratando de hilar la historia precolombina de esta región y, por lo tanto, me es difícil sentir una especie de orgullo identitario. Aún así, o quizá por lo mismo, Cuachimontones siempre me ha resultado algo profundamente atractivo. El México prehispánico, como suele llamarse frecuentemente, es una construcción o un término inexacto, pues lo prehispánico excluye por sí mismo a México, un estado creado hace apenas 200 años. México no pudo ser conquistado, pues no existía. Los españoles, junto a guerreros de otras naciones precolombinas, largamente dominadas por los mexicas, vencieron a este imperio y tomaron Tenochtitlán. No había ninguna noción o sentimiento de México. En este territorio convivieron diversidad de naciones. Las lenguas habladas eran incomprensibles entre sí. También eran distintas las costumbres y las religiones practicadas por cada nación. Los estados modernos, a través de ideologías nacionalistas, nos han hecho creer que además de estados, son también naciones. Pero las naciones, entendidas como pueblos del mundo, no son necesariamente estados. Desde esta perspectiva, México es un estado que encapsula y a su vez niega la existencia de muchas naciones dentro de su territorio. Uno siempre está cruzando el horizonte y, sin embargo, jamás se acerca a él. A través del parabrisas, el camino apuñalaba el horizonte y lo hacía sangrar con una incandescencia soleada. Era como si viajara sobre el filo de un cuchillo cubierto de sangre solar. Mientras cortaba el horizonte, se produjo una alteración. Estado discontinuo de existencia. Un mundo de delirio silencioso. El solo hecho de estar ahí sentado me trasladó hasta la herida de una víctima terrestre. Esta guerra pacífica entre los elementos es omnipresente en México. Un eco, tal vez, de los sacrificios humanos mayas y aztecas. La verdadera ficción acaba con la falsa realidad, dice la voz sin voz de Chalchutlicue, el silencio del mar. No tienes futuro. Y tú no tienes pasado. Eso no nos deja un presente muy claro. Tal vez estamos condenados a no ser más que años luz, con conjugaciones exclaviadas. O dos recuerdos inútiles. Así que esto es Palenque. Sí, tan pronto como fue nombrada dejó de existir. ¿Crees que esas rocas derribadas existen? Existen en la misma medida en que existen lunas sin descubrir, que giran alrededor de planetas desconocidos. ¿Cómo podemos hablar de lo que existe cuando nosotros apenas existimos? No tienes que tener existencia para existir. La primera zona arqueológica que conocí debió haber sido Monte Albán. Después visité Palenque. No recuerdo si fui a Tulum, pero lo que más me impresionó fue Chichen Itza. Tenía siete años y mi madre nos había llevado a mi hermano de apenas un año y a mí a conocer parte del sureste mexicano en una excursión colectiva. Antes de esto, mi... Mis padres me habían obsequiado la enciclopedia infantil Colibrí. Recuerdo a leerla haber fantaseado ser un niño maya, pues me llamaba más el ánimo por el conocimiento de estos pueblos que la explícita vocación guerrera y sacrificial de los llamados aztecas. Aztecas y mayas. Me encuentro ahora en el Museo Nacional de Antropología y veo esta pequeña foto pixelada de huachimontones. La sala expone a los pueblos del occidente de México y como casi todas las salas de los pueblos que habitaron fuera del centro, palidece ante la majestuosa Sala Mexica. Aunque más que palidecer, se pixelea. Eso. El Museo Nacional de Antropología es un espejo del centralismo y de la construcción del mito nacional de México. La historia oficial subraya el pasado glorioso del México prehispánico, pero ignora abiertamente a los grupos indígenas del presente y oscurece la miseria y la explotación de las que son blancas. Históricamente, la antropología mexicana estableció una relación casi mítica entre el pasado prehispánico y los grupos indígenas contemporáneos. Esta idea ha sido puesta en duda en tiempos recientes por varios motivos. Por ejemplo, muchas de las tradiciones indígenas contemporáneas tienen un origen colonial. Por otra parte, señalar que la cultura indígena contemporánea es heredera de la época prehispánica puede implicar darle continuidad a la idea discriminatoria de una cultura ruinosa o destruida. Lo que tienen en común esta gran diversidad de pueblos, comunidades y grupos no es una forma de vida ni una cultura, pues éstas son tan diferentes como las lenguas que hablan, sino una relación específica y particular con el Estado, el colonialismo interno y el racismo que han padecido. Los pueblos indígenas no son la raíz de la nación mexicana, sino su negación efectiva. Son naciones que existieron previamente a la conformación de ella, que no participaron en su definición, conducida por las élites criollas y mestizas. La ficción nos ha permitido no sólo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente. Cualquier cooperación humana a gran escala se ha establecido sobre mitos comunes que sólo existen en la imaginación colectiva de la gente. Los estados se fundamentan en mitos nacionales comunes. Y, no obstante, ninguna de estas cosas existe fuera de los relatos que la gente se inventa y se cuentan unos a otros. Tenemos ante nosotros la posibilidad de inventar un relato, o varios nuevos relatos. Infinidad de relatos. Por eso me pregunto qué tipo de relatos podríamos escribir sobre guachimontones si existiera un libro abierto en el que pudiéramos hacerlo. Podríamos utilizar estos relatos para constituir identidades que nos liguen a los antepasados de esta región. Podríamos usarlos para sembrar admiración y orgullo. Ellos que han querido conocer la vida de los antiguos indígenas americanos han estudiado los objetos descubiertos en las excavaciones arqueológicas y han leído las palabras de los europeos que comenzaron a escribir sobre los indígenas casi tan pronto como se encontraron con ellos. De esas fuentes, más que de ninguna otra, los académicos han extraído sus conclusiones y las han considerado justificadas. Sin embargo, ha sido un esfuerzo peligroso que inevitablemente ha conducido a distorsiones. Las antiguas civilizaciones de Mesoamérica se sometieron a hipótesis y conjeturas no siempre verificables y a interpretaciones esotéricas, conformando un discurso hermético cuyas claves decisivas se habían perdido. El México independiente no se podía explicar sin los mitos y las leyendas, las plantas y los animales, los guisos y el uso de los colores, las palabras y las costumbres que provenían de una misteriosa etapa previa. La identidad nacional está hecha de esa materia oscura. No es ocioso subrayar que la contracultura hace algunas décadas otorgó insólita novedad al pasado. Hasta entonces, nuestra pedagogía escolar se refería a la grandeza prehispánica como algo inalterable y ya ocurrido. Gracias a los heraldos de la psicodelia, la India, China, Perú o México, fueron vistos como reservas de una sabiduría trascendental capaces de alterar el presente. La contracultura reveló que el pasado podía ser pop, lo cual produjo toda clase de distorsiones y sobreinterpretaciones. De este universo, muchas personas nos nutrimos en nuestros años más formativos, con todas las incongruencias que el interés indigenista pueda representar sin la música de Chacmol, Jorge Reyes, Antonio Cepeda, Humberto Álvarez o Sangre Azteca, sin la interpretación que hizo Jaramar de los textos de Nezahualcóyotl, sin los relatos sobre María Sabina de Fernando Benítez y el filme que hizo Nicolás Echevarría, sin las novelas o cuentos de Carlos Castaneda, José Agustín, Elena Garro y Octavio Paz, por citar solo algunos ejemplos en 300, sin los hongos, el peyote y la ayahuasca, sin la gran influencia del EZLN, sin todo esto, nuestro acercamiento a la historia precolombina y al presente de los pueblos originarios sería aún más vago. A veces, pienso en cierta orfandad que tenemos los mestizos. Los humanos primigenios tomaron una decisión. Se vieron en un mundo lleno de posibilidades, pero sin ninguna indicación sobre qué hacer. No hicieron lo que nosotros hubiéramos esperado, es limitarse a sobrevivir, sino que se esforzaron en mejorar para convertirse en los amos del mundo. La gente está hecha de historias. Nuestros recuerdos no son la acumulación imparcial de cada uno de los segundos que hemos vivido. Son la narrativa que hemos ensamblado a partir de momentos escogidos. Es por eso que, aun cuando hayamos experimentado los mismos acontecimientos que otros individuos, nunca construimos narrativas idénticas. Los criterios empleados para seleccionar momentos son distintos para cada cual y un reflejo de nuestras personalidades. Reescribimos nuestro pasado para que se adaptan nuestras necesidades y sostenga la historia que contamos sobre nosotros mismos. Pasado y futuro son lo mismo, y no podemos cambiar ni uno ni otro, solo conocerlos más a fondo. Gracias. Gracias. ¿Que siga el zoom de Tomás? Sí, ¿verdad? Ah, perfecto. Laura, ¿quieres que veamos como algunas imágenes? Sí, creo que sería una buena idea repasar un poquito el proyecto en general, que además parte de esta pieza. Y yo abriría la conversación, a lo mejor desde, hay bastante tela de donde cortar, como han podido ver. Creo que la obra, y el proyecto en general, cuestiona muchas cosas, desde el papel de los museos, el papel de los artistas, y esta potencia de cómo hemos creado una imagen país, y una identidad nacional, empezando por Vargas con celos, y que venimos arrastrando hasta nuestros días, a partir de un montón de ficciones, ¿no? Pero quisiera empezar por lo más suave, un poquito para repasar, como todo el proyecto en general, que es estas dos estrategias de las que has echado mano. Una es el sentido del humor del proyecto en general, que no sé qué tanto has hablado de eso, en tu trabajo en general, y esta cosa como muy lúdica, ¿no? Con algunas de estas piezas que aparecen en el proyecto. Entonces, a lo mejor a partir de ahí podemos hacer el recorrido por la exposición, y luego ya entrar en materia más escabrosa. Entonces, revisamos muy brevemente algunas piezas, ¿no? Sí, claro. Digamos, también se integran perfectamente al guión que marca esta pieza. Entonces, bueno, justamente con la posibilidad de inventar historias, de inventar relatos, pues esta ha sido una de las piezas también fundamentales en la exposición, que es una colaboración con Pop Dots. Luis Cárdenas está aquí. Luis, muchas gracias. Entonces, son 31 figurillas. Prácticamente nos inspiramos en algunas figurillas de la zona de la región Valles, que también es muy curioso, porque ahí en Huachimontones, la mayoría de las figurillas que presenta el centro interpretativo no son de la zona. Entonces, por eso quienes han asistido a Huachimontones creo que compartirán conmigo esa sensación extraña de estar recibiendo información que no necesariamente detalla lo que se narra en la zona, sino apoyarse de otras regiones para generar, una vez más, y lo vamos a repetir mil veces, un relato. Entonces, por ejemplo, hay más figurillas de Zacatecas, hay figurillas de Colima, hay figurillas de Nayarit. Nosotros buscamos unas que supuestamente son de la región Valles y nada más, digamos, la alteración que hay es que es una celebración en la que cambiamos los instrumentos, en vez de las zonajas, prácticamente tienen zonajas precolombinas. Nosotros utilizamos cinco instrumentos importantes del siglo pasado que hoy están absolutamente asumidos en la música, en la música apoyada en la tecnología, que es el sintetizador MUG, la caja de ritmos Roland, el Termin, una batería electrónica, y como instrumento principal la laptop, y la que más se utilizaba, o se utiliza más en la música electrónica, pues la laptop Mac, la Power Mac Titanium. Y tiene una parte sonora que se hizo en colaboración con el mariachi antiguo de Acatí, con Diego Martínez, Lumen Lab, que está aquí, en el que hay una sección de puros instrumentos precolombinos que hace el mariachi antiguo de Acatí, con instrumentos, esos sí son de la zona de la región Valles, de hecho se hacen a 500 metros de la zona arqueológica, un taller, ¿me recuerdas el nombre del taller, Diego? Bueno, Totol, Totol con el señor Carlos Paz, y bueno, se abrirían mil historias, no terminaríamos nunca, porque por ejemplo, cuando hicimos esa pieza, yo traté de trabajar con algún ensamble de la zona de región Valles, un ensamble musical, y al parecer no existe, nadie pudo darme información de un solo ensamble que estuviera ahí, ese tipo de detalles nos lanzan un montón de información, también investigando para el proyecto, tratando de recabar información, con gente de Teuchitlán, había muy, muy poco interés, por no decir nulo interés, inexistente, de hablar de la zona arqueológica, entonces desde ahí ya nos va resquebrajando estas posibles conexiones, y nos da otra vez la posibilidad de inventar más historias, porque al parecer a nadie le importan esas historias, podemos inventarnos lo que sea, entonces pues bueno, yo me inventé, hicimos unos textos, bueno, para las fichas de la exposición, en donde según inventamos que en redes sociales habíamos leído que hace 1500 años se habían llevado a cabo rituales con este tipo de instrumentos ya desde entonces en la zona de la región Valles, que además pues colinda con la primavera, que ha sido sede histórica de un montón de fiestas raves, ¿no? Entonces decíamos que estas rituales de los pobladores de la zona de Teuchitlán son precedente a las raves a nivel mundial, es decir, puras estupideces. Ahí está la... Ya usaban la Titanium desde entonces. Esta es una de las piezas más descabelladas, tuvo como dos líneas la exposición, las piezas digamos más de humor, como dijo Lore, y otras obras que no, no necesariamente van por ahí. Esta era una emulación de la iguana, de la pirámide principal circular de Huachimontones con vinilos, con 666 vinilos y se vinculaban con este mural. Híjole. Perdón. Perdón. Le pusimos la noche de los vinilos voladores que se supone que así se construyó la pirámide. Eran discos de vinilo que giraban eufóricamente en el cielo una noche para tratar de caer en una tornamesa al no poder caer perfectamente. Pues bueno, se iban desbalagando y así fue formándose la pirámide. Esta fue una colaboración con Emisel Guillén. Y bueno, teníamos ahí la pirámide con los vinilos y el gráfico. Y creo que más bien esas son las únicas piezas que... Ah, no, no, pues claro, esta huella que todo el mundo decía si había sido alguna cueva de ahí cercana y pues no, es un tenis Nike, ¿no? Esta foto la hizo Javier M. Rodríguez, el chato, que apoyó con las imágenes del video. El video está realizado con puras tomas en teléfonos móviles, teléfonos portátiles, una estética muy turística. Yo quería hacer un video como se permite al turista grabar en las zonas arqueológicas porque de no ser así tienes que pedir un permiso, pagar un permiso principalmente, que depende de tus intereses es el costo de él, ¿no? Si le dices que va a ser una película pues te van a cobrar 100 mil pesos, si no 8 mil pesos creo que nos cobraban a nosotros. Entonces, pues mejor hacer tomas con nuestros dispositivos portátiles y así un ensamblaje de ello. Hay piezas que tienen un carácter muy distinto La Casita por ejemplo era una entrevista que le hice al maracame de San Andrés Cuamiata San Andrés Cuamiata es una de las ciudades principales de la cultura wixarita y Rosalio Rivera es este maracame lo entrevisté en el 2006 para un museo que pretendía establecerse no recuerdo el nombre perfecto digo el nombre es la Casa de la Artesanía la que está en la Calzada Independencia al lado de de Aguazul Bueno ahí en algún momento en 2005 2006 se iba a hacer un museo interactivo de artesanía proyecto que fracasó como mil y un proyectos institucionales y estábamos un equipo digamos de artistas y museógrafos trabajando para ese proyecto yo viajé a San Andrés Cuamiata a entrevistarme con el maracame a hacer grabaciones de campo iba a hacer una instalación multicanal de audio se hizo de hecho todo el material pero nunca abrió el museo no existe entonces ahora aprovechaba esos materiales principalmente la entrevista con el maracame para reproducirla dentro de esta casita esta casita es la tercera que se construye en Huachimontones también es muy curiosa porque supuestamente emula lo que pudo haber sido una vivienda en la región Valles hace 1500 1800 años otra vez un poco de regreso como dijo Loren a la crítica institucional hay piezas Mauricio Guzmán me decía que cómo era posible que algunas instituciones permitieran el eje bueno lo que pasa es que no está tan encima el INA sería el que podría más castigar todo esto porque contamos afortunadamente con el apoyo de Mech o sea Mech siempre fue un facilitador para generar o poner sobre la mesa esta crítica o autocrítica a instituciones al manejo de información a la posibilidad de inventar relatos esta es una colaboración con Yasnaya que seguramente conocen me permitió utilizar un fragmentito de un texto de un ensayo tan buenos tan malos tan complejos y tan humanos como todos ella en su frase originalmente decía los indígenas somos tan buenos tan malos y yo le dije que le parecía y si me permitía quitarle eso pues ya que no somos personas de pueblos originarios englobando su idea nada más pues quitándole esa parte ella con esta frase lo que dice es que muchas veces se les da un trato como de lástima a la gente de los pueblos originarios y que están hartos hartas y hartos de ello entonces me pareció una frase dentro de los múltiples ensayos que ella ha hecho muy potente muy importante y pues le pedí si podíamos hacer esta pieza con esa frase entonces pues bueno evidentemente estas dos últimas piezas son de una naturaleza muy distinta a las otras obras que son un poco más pues carrilludas esta fue una torrecita de sonido que hace homenaje a la radio comunitaria son dos bocinas son un sistema de perifoneo económico y aquí es un proyecto que estoy haciendo está en constante alimentación con una colección de poesía originaria poesía contemporánea en lenguas originarias entonces hablo con pues con poetas con 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 escritoras y escritores si quieren participar en este proyecto y pues se va se va alimentando constantemente este este proyecto yo partí de muchas piezas y como en mucho de mi trabajo de la lectura o sea primero soy lector y luego ya me pongo yo ya me activo digamos como artista pues como creador pero la lectura siempre es vital para mí por eso para mí es entre comillas sencillo hacer un guión como el del video porque pues son siempre estoy tomando notas robándome fragmentos de libros tanto tanto o sea de diferentes tipos de libros por supuesto tanto narrativa como como ensayos y cualquier tipo de de género pero muchos de mis proyectos parten justo de la experiencia como lector y de ahí me permite pues explorar distintas áreas creo que son las las piezas principales de la de la exposición entonces pues eso nos da ya un contexto más más amplio y conectarlo con la pieza principal que es el video si alguien tiene duda o comentarios podemos empezar ya a abrir la conversación si quieren me parece muy particular esto que acabas de mencionar sobre mauricio es decir la duda de mauricio era cómo es posible que el museo hubiera permitido un proyecto así es decir un proyecto que esté cuestionando el relato construido por un espacio institucional dedicado al rescate arqueológico y a la preservación de la cultura esa era la pregunta de mauricio si de hecho me pidió grabarla se la estoy grabando voy a mandar mañana claro me parece interesante porque cuando yo empecé a platicar con israel sobre este proyecto me interesaba mucho el tono en que se planteaba es decir hacer de pronto una lectura crítica sobre instituciones o sobre la manera en que la historia se escribe de repente como que nos podría montar en un caballo ahí como medio aguerrido y lo que proponía israel justamente era otro otra posición que fuera un poco él decía sin azotarnos pero me interesa mucho el tono en el que tú lo planteas como para decir bueno se puede hacer una perspectiva crítica sin olvidar el papel que jugamos también nosotros y me gustaría preguntarte sobre ese ese hilar fino en esa posición bueno lo que pasa es que no sé si sea tan atractivo platicar un poco sobre eso creo que es una postura muy personal yo desde adolescente estaba interactuaba con el movimiento punk local aquí más hacia lo político el movimiento anarco punk y desde entonces híjole no me gusta el autoazote o sea no es que no me guste sino que es todo el tiempo hay problemas si tú eres una persona crítica en este país todo el tiempo hay problemas problemas que justamente después para evitarlos no nos permite abrir diálogos como de este tipo todo el tiempo estamos como autorreprimiéndonos y entonces el proyecto planteas ciertas preguntas sobre el ánimo de identidad o de identidades tiene cierta digamos indagación en yo siento que Guachimontones es una zona arqueológica que se promociona desde pues sí como insertar un posible orgullo identitario pero que no pues no es claro de pues orgullo de qué o sobre quiénes o quiénes son nuestros antepasados o quién diablos estaba aquí entonces me causa mucho conflicto que todo sea problemático y también también es una problemática de los artistas que su trabajo suele dar más prioridad a lo político frontalmente que a lo estético no yo con quien tengo un diálogo creo bueno no tan extenso pero de repente se da es con Eduardo Avaroa y que de hecho su proyecto de no sé si conozcan la obra de Avaroa la destrucción del museo de antropología fue una inspiración total para este proyecto lo que Avaroa a grandes rasgos plantea en ese proyecto es bueno y qué más da si se destruyera el museo de antropología pues todo está absolutamente mandado al demonio en este país entonces él comienza en el museo de antropología a generar dinámicas hacer una especie de acciones y visitas y sobre eso va armando un proyecto que es muy amplio prácticamente hacer un planos y todo un proyecto para de verdad demoler el museo de antropología pero el mismo Eduardo también constantemente tiene como problemáticas de bueno y qué tan ético es esto qué tan ético entonces no es que yo quiera burlar la ética pero es que si todo el tiempo no rebasamos el estará bien que yo haga esto estará bien que yo exprese esto estará bien que yo haga una obra así pues no vamos a hacer absolutamente nada no entonces yo quería plantearlo desde cierta línea que jugara con el humor no es muy común mi obra no es muy humorística yo no soy un pues no tengo gracia yo la verdad entonces pues quería jugar un poco con eso afortunadamente y lo hemos platicado en muchos proyectos recurro a la colaboración o sea hay un equipo ahí de colegas trabajando es algo que siempre estuvo en mi trabajo porque yo no tuve la formación de artista visual o artista contemporáneo como tal yo llegué desde la música entonces cuando mis piezas y mis proyectos empezaron a meterse hacia el campo de las artes visuales tuve que buscar esa interlocución de hecho tú estuviste en ese momento entonces empecé como a platicar cómo empezaban a caminar algunos proyectos recibía retroalimentación mis regañadas y así iba armando las cosas entonces estoy acostumbrado a que los proyectos crezcan en un entorno de comunicación con otras personas no fue la excepción esta vez de ir consultando de ir tomando notas recibir ciertas críticas pero también decir bueno para mí sí es un asunto muy interesante cómo está planteada la historia precolombina en México principalmente basada en lo que sucedió en el centro del país y que o sea ¿por qué la selección de fútbol es la selección azteca? en el mundial lo decía bueno carajo ¿y por qué debe? ¿por qué es la selección azteca? pues si representa todo el territorio pues pues no ¿verdad? y de alguna manera como para muchas y muchos yo creo los textos de Yasnaya han sido muy iluminadores por así decir que después es muy interesante también cotejarlos contra textos de arqueólogos porque también creo que ha cambiado bastante el discurso en mucha gente al empezar ya a ser más evidente que bueno este es un territorio y una cosa es el estado y otra cosa son las naciones y los pueblos ¿no? entonces bueno yo quise amalgamar como una serie vuelvo a lo mismo de lecturas de los últimos años en torno a nuestros conflictos de identidades un país bueno partiendo de que evidentemente este es un país de los más diversos en el planeta y que tiene grandes problemas por su diversidad o sea digamos que las 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 ventajas o las las cosas interesantes de este país son su calvario entonces bueno pues quería internarme en un proyecto de que hablara de eso y pues digamos medir la autocensura este me gusta proponer esa reflexión crítica no sin no sin pensar que también es una crítica a mí mismo y que y puedo tener mil errores en los discursos y para mí es lo más normal ¿no? no estoy faltando a la ética ni a algo similar ¿no? Sí a mí me parece que entonces la contrapropuesta sería como no entrar en un espacio de conflicto pero sí de tensión o sea trabajar con esas tensiones ¿no? y además creo que otra cosa que surge en el proyecto además de preguntarnos sobre estas distintas identidades está la gran pregunta sobre qué es lo que el Estado ha dejado de fuera ha invisibilizado y una de sus principales estructuras de divulgación cultural como es la red de museos ¿no? es decir aquí queda embarrada también el INA entre otras instancias públicas institucionales y esa pregunta existe es decir está creo en el proyecto ¿no? Sí 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 pues es que los espacios siempre se están reconfigurando no necesariamente de forma positiva por ejemplo la pieza la torre de sonido este este archivo que se va alimentando de poesía en lenguas originarias ha tenido ese digamos proyecto como ciertos cambios va a un ritmo mucho más lento del que yo pensaba porque es un es un es un proyecto que además cuando yo pensé hacerlo no es que se haya popularizado la la literatura en lenguas originarias pero digamos que ahora tiene los últimos sobre todo dos años o tres años a lo mucho tiene un apoyo durísimo institucional cosa que no sucedía antes cuando yo pensé en ese proyecto no lo pensé desde el rescate ahí es donde voy con el asunto de la ética no o sea lo pienso como lector a mí me gusta y bueno además hay un asunto de mi formación como artista sonoro que a mí me gusta mucho lo que no se entiende o sea me gusta cuando hago a veces ejercicios leyendo poesía en poesía danesa o pues hasta el mismo inglés la poesía no se entiende es bien compleja entonces me gusta leerla en voz alta que no puedes articular ni una muchas palabras me gusta esa extrañeza me gusta no entender perfectamente entonces hay cierta digamos amor por la fonética inentendible y desde ahí me quería acercar a esta a esta a esta literatura que además pues bueno como lector iba haciendo mi colección de autoras y autores pero cambió cambió y ahí lo digo con lo que acabas de comentar porque por ejemplo de empezar a contactar con algunas escritoras y escritores hace dos o tres años que todavía estaban como en digamos en el plan de exigir espacios apoyarse justamente en editoriales artistas museos en lo que fuera para tener más visibilidad para tener más voz ahora al contrario ahora van de tour por todo el país van al extranjero algunos escritores escritores están ahora son funcionarios ha cambiado bastante entonces también las instituciones y sobre todo pues evidentemente con la gestión actual de gobierno federal pues transforma el rostro y la operatividad de 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 ciertos temas ciertas instancias que incluso tendrán una lectura distinta en tres años de esta reflexión que se hace en este proyecto ¿no? Sí que seguramente lo estaremos cuestionando ¿no? Es decir también la institución tiende a apropiarse de ciertos contenidos o producciones culturales ¿no? o no sé qué realmente tan interiorizadas pero me parece que la manera en que se habla de todo esto es también muy delicado por ejemplo me parece que es interesante que tú has hablado de poesía contemporánea en lenguas originarias en vez de decir poesía indígena no claro o poesía de pueblos originarios porque en el lenguaje se van construyendo un montón de cosas y si la institución tiende es decir yo no quiero enfatizar como esta dureza digamos de lo que la institución deja fuera pero sí que hay esta como cierta maleabilidad ¿no? como esta esta entrar y salir y visibilizar y no visibilizar y decir completo y no decir completo pero creo que jugar justamente con esas tensiones es lo que nos potencializa o nos da la posibilidad de abrir el diálogo y encontrar más no sé poderle rascar más a estos temas escabrosos sí y para mí justo encontraba un gran ejemplo en Guachimontones sobre todo este tipo de temas cuando esa historia está abierta cuando tú vas y sales con más preguntas se parece mucho a los chorros que nos tiramos en el arte contemporáneo ¿no? como bienvenido a esta exposición lo importante son las no tener respuestas sino generar más preguntas pues es lo mismo se parece a una visita a Guachimontones por eso ahí el chiste de que más bien Phil Wagan el descubridor de Guachimontones pues más bien fue un artista ¿no? este y de hecho luego lo combino con textos de Robert Smithson porque al final esta crítica o esta reflexión sobre sobre la falta de dirección en la información que hay sobre Guachimontones no lo veo como un aspecto negativo también nos permite justo cuestionarnos sobre por qué queremos tener ese tipo de relatos porque a fuerzas hay que hay que hay que tener certezas sobre sobre pues sobre nuestro pasado un pasado que luego también ahí está ahí está digamos revisado en una en una cita de Camila Townsend que que dice este ¿qué pasaría si la historia de Francia la la hubiera escrito alguien que no fuera francés y la historia del territorio hoy conocido como México está escrita por todos menos por sus habitantes entonces creo que y de ahí fue también como un empujón a las piezas que no son no son tan tan lineales quiero decir las piezas más 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 humorísticas aprovechan esa posibilidad que siempre va a estar abierta de reinterpretar la historia y sí que además siempre se reinterpreta la historia a favor de quien está reescribiéndola interpretándola o difundiéndola entonces tampoco es que guachimontones sea una extrañeza en realidad toda nuestra nuestro cúmulo de de historia lo que se nos ha transmitido pues ha sido también así interpretado reinterpretado escrito y reescrito y nosotros pues tomamos de eso en algún momento cuando somos ya pues creo que independientes o cuando somos conscientes autocríticos tomamos lo que nos interesa ¿no? este sí yo siempre pensé que digamos esta falta de consistencia en la información de guachimontones más bien era un elemento pues tampoco voy a decir positivo pero algo neutro que no no importa no importa que guachimontones no nos diga nada de la de la zona o sea podemos más bien tomar partir de ahí para hacer justo una reflexión o crítica de muchísimos temas ¿no? pero siempre queremos tomarnos de certezas ¿no? como de la la metodología de investigación de en dónde están los datos cuáles son las fuentes y tenemos esta necesidad entonces me parece que el hecho de que tú plantees que estemos parados sobre cosas profundamente vulnerables ¿no? o un aproximación al conocimiento que puede romperse en cualquier momento es algo o sea es bastante provocador yo quisiera mencionar un par de cosas una por ejemplo muy curiosa en guachimontones y quienes han asistido está este mural gigantesco de Jorge Monroy ¿se acuerdan de él? bueno del mural que de hecho está en la pieza ¿no? del video la historia es que cuando Jorge está haciéndolo está trabajando cercano a Phil Wagan y Phil Wagan constantemente le está diciendo como no espérate espérate este no tan no exageres tanto esto ¿no? este porque por ejemplo los habitantes pues ahí miden como 1.90 ¿no? este las casas se parecen más creo que amigos del norte del país nos han dicho que parecen más no sé como de la zona en Sonora y del otro lado ahora en Estados Unidos no sé no sé que como de los yaquis o en fin se hace como una mezcla de culturas de hecho es muy interesante porque si están viendo el mural al fondo van a ver la presa de la vega y pues es una presa fue construida y en el mural está como si fuera un lago ¿no? y están las chinampas y también se rumora porque a ese nivel está transmitida la información se rumora que había chinampas o sea nadie te está dando la certeza de lo que había entonces pues todo es una es una es un supuesto ¿no? este que bueno pues a mí me parece me parece interesante y hablando de esa de ese mural psicodélico hay una parte de hacia el final de la pieza que también digamos me la jugaba este entre en la reflexión y ética es prácticamente es una cita de Juan Villoro que habla de las contraculturas que eso es muy curioso cuando yo estaba cuando chaval pues nadie te o sea si comías ayahuasca o fumabas mota y te ibas a huachimontones o cualquiera es una arqueológica escuchabas Jorge Reyes pues nadie te iba a decir ah te pasas de lanza eres este te estás estás explotando a los pueblos originarios ahora es muy distinto ese acercamiento y lo hemos visto con todos los con la vestimenta con como se dice apropiación con esta exacto con esta con esta este polémica que hay de apropiación cultural ¿no? que el otro día bueno hace como un año en Facebook tuvimos un intercambio muy chistoso porque este hay un un alumno mío en Oaxaca siempre está quejando de que le robamos todo a Oaxaca ¿no? pero luego pone un póster guerrillero de Oaxaca pues como es su tradición y tiene tiene la imagen de la reina de Inglaterra ¿no? con la tipografía de los X-Pistols entonces ah no le digo mira nomás este apropiación de te van a demandar este los X-Pistols este los punks ingleses entonces este este fragmentito habla de de ciertos digamos productos culturales que yo creo que nos abrieron la perspectiva a muchísima gente estar escuchando esas músicas este te imaginabas cómo podía sonar este un instrumento precolombino o sea es muy difícil saber o no no hay posibilidad de saber cómo era la música precolombina pues no hay notación de ella entonces no hay cómo no hay cómo interpretarla pero bueno eso dio la posibilidad de inventar relatos a través de discos de Jorge Reyes y la misma Jaramar Soto que hace este disco con poesía en el Zahualcóyotl y yo creo que abrió mucho camino para que la gente si de por sí en ese momento era nulo el interés por qué sucedía en estos herederos estos pueblos herederos del pasado precolombino pues eso nos abrieron la perspectiva nos invitaron por lo menos a interesarnos pero ahora pues que todos los discursos han cambiado radicalmente pues al contrario puede ser como pinche aprovechado te estás volando cosas que a ti no te corresponden culturalmente y empieza una polémica gigantesca que creo que hoy en día es tema caliente sí bueno ya se irán abriendo con los años otras nuevas polémicas también pero bueno esto que mencionaba sobre sobre toda esta bibliografía que aparece en la pieza en la producción de Jaramar etcétera y como mencionas que sí gracias a este indigenismo que se hizo pop pudimos empezar a hablar de otras cosas y hacer conciencia sobre formas culturales que a los que a las que no estábamos tan cerca en el momento como Jazz no ya se está haciendo ahora una rockstar y es muy es muy pop ¿no? a mí lo que me interesó mucho en ese en ese fragmento de Villoro es que dice hasta antes de que empezara a digamos a explotar esa psicodelia la información que recibíamos de la historia precolombina era a través de los libros principalmente por los libros escolares y es una historia cerrada del pasado se habla hacia atrás y esto lo puedo vincular con el fragmento que es de Esteban King Álvarez de hecho sale bueno quienes conozcan es un curador joven de la Ciudad de México él mismo habla lee su texto y es lo que él dice antes pensamos más bien esa transmisión de la historia cerrada es la transmisión de una cultura creo que dice ruinosa es como lo menciona el ruinosa en vez de una cultura viva que se transforma constantemente y que ya no tenemos ni idea de qué es es como Carlos Zamorales ahora que se la pasa en Cherán tiene mucha colaboración con gente de Cherán pues dice que el primer fiestón que lo invitaron pues puro house y tecno toda la noche no se tocó ninguna música tradicional ni nada se pusieron un reventón ahí con bueno no voy a detallar pero un buen fiestón entonces hay un montón de preconcepciones que ya son absurdas también lo que dices pues sí Jasnaya pues está todas las editoriales le han pedido textos sus estrategias en redes sociales son pues influencer rockstar en fin creo que lo que me gustó de ese párrafo era transmitir que sí era una historia que nos llegó que nos contaron en la escuela como del pasado y que pues quién sabe o sea voy a voy a a balconearlo un poco pero el chato Javier M. Rodríguez me dijo un día no es que sí como o sea es verdad que sí hay mayas actualmente y yo chato estás mamando o sea estás bromeando pues por supuesto que hay gente este sí toda la vida ha habido gente en en la zona sur del país que que son del pueblo originario y y y bueno a lo mejor ahora viven en otros países pero pues nacieron ahí o sea en fin este traté de hacer un tejido que que nos llevara a reflexiones de de este tipo este pues sí no cerrando también con ese detalle de 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 cómo fue importante ciertos aspectos de la contracultura para conocer más que revisar en ese momento conocer qué sucedía en los pueblos originarios claro alguien tiene una pregunta comentario caroline hola 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 si te quería preguntar por ejemplo en en el sitio ahí en en huachimontones cómo fue el 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 diálogo con la gente que trabaja ahí del museo y si por ejemplo hacen visitas guiadas con los turistas cómo cómo integraron tu proyecto en las visitas de los turistas y cómo fue el trabajar con la gente que está en el museo justamente sobre todo este esta temática de la de la crítica o de justamente pues este todos los temas que acabas de mencionar no sé si así tú estás trabajando en el mech verdad ahorita me tengo que cuidar no está es 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 bien chido porque bueno está está la red de museos y está la gente del centro interpretativo no la la red de museos es el segundo proyecto que 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 desarrolla ahí digamos que tiene un perfil contemporáneo no antes habían sido puras exposiciones de de sitio históricas y muy poca o sea hay mucha amabilidad y mucha amistad con la gente del museo pero hay poco interés pues en lenguajes y en cosas que desconocen totalmente pero no sólo eso además también la gente del mismo centro interpretativo abona a generar otras historias sobre huachimontones y sobre la zona región la región valles y sobre y sobre teuchitlán entonces prácticamente es una batalla abierta es un este si no hay conexión no hay conexión no lo veo tampoco insisto como algo así de ay está muy mal es decir o sea por ejemplo hay cosas si ustedes van van a van a huachimontones fíjense y los recorridos como en la mayoría de zonas arqueológicas del país de hecho no lo da gente del INA no están no están este como dice Leo pues este certificados exacto sino que llega alguien de la comunidad y te dice yo te doy un tour y pues ya le van agregando todo tipo de información así como por eso por eso es que yo me animé a hacer estas estupideces de los vinilos voladores que aterrizan en una tornamesa era Diego también colaboró ahí con con esas esos este disparates inventamos que es que los leímos en redes sociales pero pues más bien ahí se nos ocurrieron pero están muy inspirados en las historias que te van contando las y los guías que también le ponen de ahí porque de hecho si tú te llevas el libro de la zona arqueológica es un libro así como de 16 páginas o 32 páginas no trae nada y vuelvo a lo mismo no hay certezas entonces la misma gente del centro interpretativo hace sus propias historias entonces pues digamos no pueden cobijar un proyecto así porque ni siquiera cobijan el institucional entonces es una arena abierta sí 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 como dice Lilian no hay una historia oficial pero además ahí va otra otra cosa que me gustaría mencionar si ustedes van a Teotihuacán no sé si han ido últimamente pero llegas y lo primero que encuentras debe ser la pirámide del sol ¿verdad? en la del sol dice bueno estás frente a la pirámide del sol pero hace 10 años nos enteramos que no es la pirámide del sol entonces la del sol no es del sol y la de la luna no es la luna y esa es la historia la de nuestro país la central la institucional federal entonces este pues al final pues sí cada quien hace su su cotorreo la gente del museo tiene toda la voluntad apoya en la realización pero no puede no puede colaborar de forma más este cercana o sea no hay no hay visitas guiadas este no hablan dicen aquí hay un proyecto bueno dependiendo el guía uno dice por ejemplo aquí hay algo de arte moderno y luego alguien dice es como algo de arte de lo de hoy este pero no la gente circula sin una sin una información sin una guía pues sin una información precisa ahora tenemos las fichas obviamente ¿no? y ahí es más o menos como se van informando quienes se interesen la gran mayoría no se interesan este de hecho hasta nuestras fichas pues tienen una tipografía pequeña y si se fijan en este tipo de museos se utilizan estas letrotas ¿no? así como siempre las cédulas son así gigantescas con poco texto entonces no no hay no hay una guía específica digamos del proyecto de arte contemporáneo dentro del museo de sitio pero también fue uno de los objetivos que se fundiera entre comillas con el con el con la exposición que está todo el tiempo cuando hablamos con el MEG con la red de museos se pensó que los materiales por ejemplo en que se imprimieran las piezas gráficas las piezas visuales fueran los materiales habituales que son económicos para el mismo museo de sitio ningún enmarcado especial ninguna impresión tan fina ningún nada o sea nada que brincara dentro del espacio tratamos de que fuera dentro de las mismas estrategias y materiales que utiliza un espacio como el centro interpretativo que es prácticamente pues de forma muy económica para que estando ahí digamos intentara fundirse con la exposición habitual y de hecho en ese sentido pues la más exitosa de las piezas fue Raid definitivamente las figurillas porque la gente va caminando ve unas figurillas por ahí los mapas con la línea histórica y luego volteaban y pensaban pensaban que era una piensan que es una pieza del recorrido y luego sobre todo y ahí es bien curioso porque todo el mundo que ha ido se ha dado cuenta de esto las niñas niños y adolescentes son quienes dicen ay wey y sobre todo es cuando ven la laptop y de hecho hasta dicen el teléfono ni siquiera ubican bien pues hay una compu portátil ya es ya es ya es teléfono o a lo mejor hasta tablet pero no necesariamente computadora y ellos son los que dicen al papá mira mira ay y ahí todos sacan la carcajada y ya se ponen a platicar de la pieza esa es la que les brinca pero generalmente les brinca de esa forma porque es alguna persona alguna niña niño o adolescente quien detecta esa digamos ese fallo en la instrumentación el adulto va generalmente si no es esas personas de perfil más este de interés antropológico que afortunadamente guachimontones tiene muchísimo si están ahí un par de horas van a ver que llega gente pues como cualquier zona arqueológica o sea si llega muchísima gente de a veces hay días que va gente hay mucho más extranjeros este y luego guachimontones tiene algo tiene algo bien interesante que al estar en la región valles muchísimas personas miles o millones están viviendo en Estados Unidos entonces en las fechas de vacaciones pues como este tipo de zonas arqueológicas son muy exitosas de visitas porque es un lugar muy importante para turistear entre los hijos ausentes como le llaman a la comunidad que vive principalmente en Estados Unidos se me fue lo que va a decir pero si claro no hay una historia oficial pero si que hay un lenguaje y una estética oficial incluso la manera en que se plantean las voces en el video como está editado el video de repente hay hasta una voz que yo decía es que ese parece como de un locutor que hace doblajes en el canal 5 como hasta la entonación como todas estas piezas se funden muy bien con el espacio porque manejan muy bien esa estética y ese lenguaje y esa manera de utilizar las palabras en toda la construcción de la exposición creo y este pues no hay un historia oficial pero si hay un lenguaje o una estética oficial digamos de hecho traté en el 80% del video se imita el lenguaje o la pues sí la la metodología de los de los filmes documentales más tradicionales sobre todo abocados en la antropología y nada más tiene como dos insertos que son digamos un poquito más experimentales hay como dos cápsulas de videoarte en medio de un este de un video absolutamente antropológico tradicional hay ahí por eso la invitación a Cecilia Fernández que trabaja en Radio Universidad de Guadalajara ella es la que da esa voz muy muy este pues sí pues sí como de para 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 telesecundaria o algo así ¿no? ¿Alguien más tiene un comentario duda queja sugerencia? ¿Cómo queja? No te manches Ale A mí lo que me surge y que está muy interesante no sé si tenga que ver y que cuestionas también el hecho de hablar como de la identidad en Jalisco que a veces trató como de retomar qué es lo que nos enseñaron en la primaria y de pueblos originarios era huicholes en realidad ya sabemos que no hay que decir huicholes ¿no? pero era como los huicholes y era como esta distancia entre uno de los pueblos originarios y quién sabe porque aquí no había pirámides bueno yo me acuerdo cuando estaba en los 90 en la primaria y creo que está padre también cuestionarnos como creadores de pronto yo soy fotodocumentalista entonces yo he hecho trabajos con pueblos originarios y esta parte de la historia que no sabemos y que no nos contaron y que como jaliscienses digámoslo no tenemos bien racionalizado el mestizaje o de dónde venimos o ni siquiera la identidad no como en México en Ciudad de México que tienen muy asentado que Tihuacán que los aztecas o en el sur o incluso en el norte ¿no? también es cuestionar qué historia de privilegio nos han dicho que aquí casi todos somos descendientes de españoles en los altos somos descendientes son descendientes de franceses cuando realmente en los altos hay una población indígena muy fuerte ¿no? y que esa historia no nos cuentan y que creo que también tiene mucho que ver con esta legitimización de de ser una sociedad con descendencia europea cuando la verdad es que somos un revoltijo ¿no? sí bueno yo estoy completamente de acuerdo contigo pero también diría como y si nosotros no tenemos esa ¿cómo se dice? descendencia pues ¿y qué? también o sea porque porque también lo que ha obligado a esto es que justamente al no tener esas certezas identitarias tratar de que todo el todo el territorio como dice conocido como México se trate de identificar no se trate se obligue a identificarse con las culturas centrales con los con los mexicas que además con los mexicas tampoco ni siquiera son del centro del país ¿no? también son eran migrantes entonces yo sí creo que hay pues una red de símbolos y de identidades más bien de símbolos y de pues sí de factores que tratan de insertar esas identidades pero son muy forzadas y todas 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 apuntan al centro del país entonces pues a veces pienso que bueno y qué si nosotros no pues no tenemos eso ¿no? esa raíz o sea pues porque lo que ha sucedido es que pues sí ahora todo el mundo trata de de investigar por su pasado precolombino ¿no? Sí me encanta que que sea una gestión porque siempre tenemos esta época de arte político de conexión política como que ya poco lo relacionamos con la gestión la gestión nos da muchas cosas inventadas y no buscarle la ideología que hay ahí las problemáticas que hay ahí las problemáticas políticos no nos aventamos no nos arrojamos a la gestión como antes ya todo es problemático ya todo es aprovechó un cultural ya todo es fascismo ya todo es ¿por qué estás hablando tú de esto? Claro entonces a mí entonces eso me parece súper interesante que es como que pues me ha contado una historia que no tiene nada que ver con nada de unir puntos eso por un lado está hablando de la de la estética y a mí me recordaba la estética de las estudiantes con creativas que también me encantan las que lo hicimos como entretenimiento por supuesto o no pero bueno el asunto es lo que me parece muy santísimo la terapia creativa es la construcción de un mismo que une puntos tengo tres ventajas ¿qué grande ventajas me invento de tal modo tengo que inventar que aquí pasó algo que aquí pasó algo que aquí pasó algo y aquí pasó algo y resulta que los estudiantes no sé entonces a mí me fascina la sociedad creativa por eso entonces esto también estábamos ahí con la compu y entonces la y yo y a que claro que confide con el círculo no obviamente todo todo eso me parece súper interesante que la gente se relaje que cuente historias que se des antes de burlarse de sí misma entonces pues nada felicidad de hecho había la idea había la idea dónde está nuestro compañero técnico de sonido carajo este había la idea de tener aquí voy a ir un poco a lo que caroline este provocó en algún momento propuse que se pudiera tener una especie de libro abierto y que quien quisiera escribiera ahí su relato su historia este que inventara algo y a lo mejor después pues hasta algún proyecto literario se podía hacer desafortunadamente ya en el proceso de montaje y de pasar tiempo ahí dije no pues no se tiene la infraestructura para que haya por ejemplo o la posibilidad de que una persona esté ahí de del centro interpretativo esté dando una pluma y invitando a las personas para que para que escriban no este sí sí pero bueno este sí absolutamente de acuerdo y también regresando a ese comentario a la a la a lo que preguntó caroline pues hubo limitantes de ese tipo por ejemplo limitantes pero también creo que creo que creo que caroline quizá no había estos recorridos generados por el propio museo pero había estos recorridos de las secundarias o preparatorias de toda zona valles que llevan mucho al espacio y digo nada más porque esos no fueron escritos pero también a mí se me hacía muy interesante cuando estamos en momentos de montaje o todo eso todas las historias que los profesores les contaban a su saludo de secundaria y preparatoria a través de lo que estaban viendo ahí de este mezcla entre los objetos que sí son del museo de sitio y los contemporáneos también eran otros nuevos relatos de por sí de los que ya habían existido más conspiración en ese sentido pero aparte de los maestros hacia sus alumnos de secundaria y prepa ahí también era como hasta de alguna forma poderle dar una validación sin que ellos se enteraran a los maestros porque realmente estaban necesitando una distorsión a través de la academia por así decirlo a mí me quedó muy lavado hace como 20 años en Tulum una visitante una señora le dice a su hijo está haciendo música aquí el micrófono sí gracias le dice una turista le dice a su hijo se le queda viendo al Caribe desde la zona arqueológica y le dice mira si no estaban tan pendejos los mallitas ve nomás que chingón una vista es una arena pesada las zonas arqueológicas bueno lo sabemos es todo un asunto en México ¿no? ¿alguien más? Luis Popdot ¿tú qué colaboraste? ¿qué pensaste del ritual? ¿el ritual rey vetero? pues digo a mí se me hizo en primera súper interesante que hubiera un lugar que te permitiera hacer eso ¿no? y en segunda tú eres de la pandilla de Mauricio Guzmán sí porque digo tanto que cuando tú mencionabas por ejemplo que era muy común que tú ibas y que ya habías visitado muchas veces Guachimontones en mi caso pues había ido a lo mejor dos veces entonces cuando me contaste así como de qué iba y lo que estabas pensando y lo que había pasado ahí se me hizo como pues sí tan abierto a la improvisación o sea eso ¿no? porque realmente no era que que tú fueras a contar algo sino más bien que el espacio daba la oportunidad de entonces lo padre fue como en mi experiencia pues cuando te acercaste con estas figuras ¿no? y me enseñaste como de qué iba y tanto que podía o sea como que me diste la posibilidad de poder hacer una pieza que se fundiera con piezas que pueden haber sido como encontradas ¿no? desde hace mucho tiempo para mí fue como como interesante y pues sí como los relatos que han contado de que sí se llegaron a fundir llegaban los los maestros y ¿no? y la estudiaban la platicaban en ese aspecto pero sí creo que digo para mí fue como y al deambular iba a conocer como la exposición parte de lo más interesante en mi caso fue el hecho de que desde que entrabas si no notabas ¿no? que ya había donde comenzaba tu este la exposición y donde este no había como esta distinción que fue lo que se me hizo interesante recorrerlo y pues eso volver como a resignificar lo que era tanto guachimontones ¿no? como la exposición como también tu visión hacia el espacio sí en algunas visitas que di bromeé que yo había encontrado las figurillas o sea que yo así como Phil Wagan yo me las había encontrado y las las habíamos puesto porque la familia de mi pareja es de Tala en la región Valles y ellos ellas y ellos si tienen figurillas entonces decía no pues este son parte de los hallazgos que ellos han tenido como habitantes luego ellos me regañaron me dijeron no mames nos pueden quitar las figurillas este sí sí porque ahí es de que alguien se casó pues órale ahí tiene su figurilla precolombina este pero pues sí claro un poco más sino este el museo lo permitió como bien piensa la pandilla de Mauricio y de Luis o más bien le pasó sin pena ni gloria como de ah bueno date no 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 sí revisamos el proyecto desde hace mucho tiempo y creo que bueno desde la dirección que está a cargo de Miriam Villaseñor pues evidentemente ella también tiene una influencia de textos y de autoras y autores y de este contexto entonces entendía perfectamente la que se planteaba como una crítica no y creo que y creo que se aceptó además dialogar de esta forma porque esta crítica es abierta hay también como ya mencionamos bastante esta línea en humor y no una señalización más frontal que viene de más más como de activistas o de o de pues sí como de líneas más 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 claras en términos de pues sí de protesta o eso o sea no se iba a incendiar el lugar nunca fue el plan entonces no si hubo una lectura del proyecto a tiempo y creo que muy muy pertinente sería interesante que el MEG y el el sitio arqueológico siguiera en este juego de seguir imaginando cosas o abriendo la interpretación en todo caso ¿no? sí ¿alguien más? Pablo tú probaste unas bebidas potentes en la inauguración ¿eh? sí sí recuerda esa también estabas inventando unas historias sí bueno y en esa construcción también de la identidad que tiene que ver con las bebidas bueno por un lado si es verdad que hay como esta idea de la identidad mexicana a partir de de lo azteca o de lo mexicano de hecho el país México se llama México por la ciudad de México es el único caso que yo conozca de que un país se nombró después de una ciudad ¿no? entonces se confunde el país con la ciudad ahí está y digamos que hay una línea en el norte que bueno que divide el país de Mesoamérica del norte de Aridoamérica ¿no? y al norte habitaban los bárbaros ¿no? los chichimecas los hombres perro de chichimecas son de perro y aunque había mucha diversidad de culturas pues todos eran bárbaros ¿no? y Jalisco entra en la parte de los de los bárbaros ¿no? pero al mismo tiempo Jalisco se se postula como también el guardián de las esencias de la identidad mexicana ¿no? el tequila el mariachi el charro ¿no? este Jalisco es México sí y bueno alguna vez el indio Fernández dice solo existe un México el que yo inventé ¿no? y que tiene algo de razón este por lo menos se crea una iconografía que se reconoce ya ¿no? y se supone que la destilación es algo que traen los europeos ¿no? pero en Amatitana hay una ruina que algunas personas dicen afirman en esta construcción del relato que en realidad es una destilería prehispánica ¿no? y que ahí ya se hace a tequila antes de que llegaran los este los europeos ¿no? y que en realidad el tequila es de Amatitana no es de tequila entonces bueno como que de alguna manera lo precolombino nos permite crear estas historias o nuevas identidades que la pregunta sería que que importancia tendría eso que nos permite abrir esa esa repropiación de lo precolombino que de lo cual sabemos tampoco ¿no? Pablo todo iba muy bien hasta la pregunta ¿a qué la haces? no pues no es que la verdad no me viene nada o sea pues ¿qué puede como venir con esto? no 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 tengo nada o sea no no ahorita me acordaste perdón si la voy a evadir la pregunta pero es que Mauricio Guzmán de hecho se va a quedar en el tintero una acción que ya no se pudo coordinar que él es cafetero y entonces íbamos a hacer un sábado de probar un café pero creo que era no no o un té chai creo pero de procedencia precolombina entonces era inventar también o sea él iba a sacar su línea también ya de su interpretación de la zona de Valles y armarse su guioncito y y una mañana estar regalando este bebidas que 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 fueron concebidas hace dos mil años pero muy inspiradas también en en no es que no solo Norte responda sino que además te regresa lo de las bebidas que te echaste pero es que ahí a doscientos metros de de guachimontones quienes han ido ubicarán ahí la choza Mayahuel ¿no? que es donde todo el mundo para ahí a echarse un un brebaje y y y entonces te llevan ¿cómo se llama? este ay ¿cómo se llama? este nuestra bebida prehispánica por excelencia aquí en Jalisco el tejuino por ejemplo tejuino con otras mutaciones este que dicen que las desarrollaron ahí en la zona los tataraniet tatarabuelos de del dueño del lugar o sea también una serie también de disparates de 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 historias pero no o sea yo no creo que tampoco tenga como cierta utilidad o que nos permita algo el poder construir este a partir de reinterpretaciones ya actualmente o sea o no sé o a lo mejor no te entendí la pregunta no sé no sé qué demonios decir de 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 escribir relatos de o sea de lanzar como de inventar no pues eso no o sea como o sea me parece que más bien puede puede ayudar a distensionar más bien más bien acudiendo a lo que decías de la de la tensión en la auto desde la autocrítica más bien creo que a distensionar esas obviedades de pertenecer a esas historias centralizadas o sea a través de la creatividad que puedes tener con acudiendo al humor o inventando esas nuevas historias huyes un poco de la lógica que es la que se nos ha insertado de esta visión centralista y estas identidades absolutamente centralistas es es evidentemente así como hemos platicado de que la diversidad es un país diverso pero que esa diversidad es lo que también es una de las problemáticas principales también el tema de centralismo pues bueno y en cada una de nuestras charlas y borracheras está siempre el estar mentando madres de de centralismo de unos por manchados de centralistas y otros por por huevones este regionales y localistas yo siempre le digo la gente se queja mucho del centralismo en la cultura pero yo les digo bueno han pasado periodos en Ciudad de México la gente es muy aguerrida en el ámbito de la cultura porque aquí no sea pero son bastante bastante guerreros como se han ganado muchos espacios los espacios finalmente no nos otorga una institución y ya están se hacen desde el trabajo cotidiano de cada una de las personas desde desde los gestores y los artistas y creo que eso en Ciudad de México es muy fuerte entonces bueno creo que nos podría ayudar más bien a distensionar y tratar de ver cuáles son esos factores positivos que hay en las distintas regiones del país entendiendo que es eso es una gran diversidad y que no hay necesidad de uniformarlo en una en en modelos de identidad sino que pues bueno puedes ser un buen mexicano allá en el norte y que no te interesa absolutamente nada la cultura mexica ¿no? lo que sí creo que es evidente es que hay un tema por supuesto con los pueblos originarios y que hay que atender como muchos temas que es de atención inmediata de desde las instituciones hasta el cotidiano entre nosotros como habitantes como personas pero fuera de ello creo que creo que aunque ya entendí lo que por donde ibas creo que nos propone no acudir a esos clichés y entonces entender justo la diversidad o sacar provecho de esa diversidad en este territorio perdón porque hacerlo todo tan mal yo quiero hacer un comentario que también me parece muy interesante que hacer visible la forma oficial de contar la historia mexicana porque es árida y rígida y los mexicanos somos todo lo contrario a lo rígido y y se nota se nota en el momento en que la gente no gusta de fletarse ese tipo de discurso si nosotros vamos a Cabañas dentro de la capilla donde están los murales de Orozco más importantes el discurso más socorrido por los guías que esos sí son certificados son los fantasmas que se aparecen debajo de la cama de los niños que vivían ahí y como este la verdad es y los murales de Orozco pasan completamente desapercibidos entonces no dudo que estos guías tengan muy buen material nuevo para tus exhibiciones para alimentar ese esa historia súper árida y reseca de cómo se cuenta aquí en México la historia sí bueno y bueno si hemos visitado zonas arqueológicas es habitual estas estas este el agregarle no a la historia por parte de las y los guías este también es es todo un rollo no Leo este es también una economía forjada es una autogestión de bueno si es una economía autoeconomía o este son personas que se autoemplean ahí llegando a acuerdos con el INA o con alguna institución por ejemplo podría ser el caso del MEG y ellos están autocertificados entonces adhieren a la historia oficial pues sus sus propios relatos ¿no? pero si no recuerdo ninguna no recuerdo alguna zona en la que no suceda eso ¿no? generalmente Lore y del ensayo que tú hiciste algo que tú recuerdes algo que que quisieras compartir se hizo una una bueno se imprimió en la exposición un texto que hizo Lorena después lo ofrecí yo en redes sociales si alguien lo quiere agréguenme y ahí se los se los paso me pone un mensajito y se los paso en la versión digital sí pero había también muchos puntos lo que pasa es que esto nos da pues para para muchas cosas pero algo que te acuerdes yo creo que hemos usado bastante tiempo como para este profundizar mucho en eso nada yo quería contribuir en ese texto que no fuera digamos el texto de la exposición sino un ejercicio libre tampoco sé si nombrarlo ensayo propiamente porque no es tan de hecho no es un texto tan académico es mucho más libre que lo que intenta es sumarse a esta estética o a este lenguaje como de museo para fortalecer esta no no fortalecer sino para contribuir a la posibilidad de que dudemos de todo incluso de nosotros mismos como espectadores que es básicamente a lo que intento que que el público se anime a dudar también de sí mismo y bien lo menciona la pieza el video que es como todos contribuimos a estos mitos y a estas ficciones y lo hacemos parece que nos esmeramos todos los días por sostenerlas y bueno nada solamente quería sumar un poquito en esa en esa en ese sentido más bien yo invitaría a las personas a que lo lean si se les antoja está en digital y nada si alguien quiere participar o una duda más o vamos cerrando más que nada pues felicidades por la verdad que es un proyecto que trascienden muchos pero más que nada más que era como precisamente en la cuestión de dudar de una creencia encarnada una creencia de que es muy cómodo hablar cuando es de pasado cuando está en un plano del pasado es muy fácil es muy pasar literal cual pasado pisado se puede hablar e interpretar cuestiones pero gente que se anime a hablar del presente de cómo se interpreta y se manipula la realidad está un poquito conspiranoico pero o sea al mismo tiempo simplemente un chisme de una de una institución de cualquier medio presente cómo se interpreta el presente porque al final de cuentas pues nuestro pasado está esta certeza que encamina todo hacia el futuro entonces hacia dónde vamos pero sobre todo es cómo discernimos y cómo cuestionamos el presente de cómo entendemos las cuestiones y eso es como que el alma se sofoca se puede llegar a cuando llegas a a comprender cuestiones de que se manipulan muchas cuestiones de la realidad pero esa misma distorsión en el pasado es más cómodo siento yo que en el presente y hacia dónde vamos entonces es como está cañón si cerramos de todos modos vamos a continuar la charla de manera más informal aprovechamos para que no se nos vaya a derretir los hielos de las cervezas pero bueno queremos agradecer muchísimo su presencia y darles un reconocimiento a cada uno de ustedes y al contrario muchísimas gracias por compartirnos su experiencia su conocimiento esta es su casa esta es su casa de todos y bueno pues vamos a continuar nuestro festejo